Desde hace varios días la clínica Medilab puso a disposición de la ciudadanía su nuevo equipo láser Olmeo Cuanta 150 watts, mismo que es utilizado para realizar cirugías de próstata y destrucción de cálculos renales para mujeres y hombres. Líder escudero, gerente de la clínica, nos brinda más detalles sobre esta nueva tecnología. En realidad el equipo de rayos láser que compramos de Olmeo para intervención de cirugías urológicas y de cálculos renales ya está en pleno funcionamiento en nuestra clínica. Los médicos urológos que en este caso lo están utilizando, plenamente contentos por el tipo de tratamientos que con esta nueva tecnología se lo está administrando, está funcionando perfectamente. Con esto, como habíamos indicado en algún momento, hacemos un llamado porque lo hemos puesto al servicio de toda la población. En este caso, en el caso de próstatas, para la parte masculina, pero en el caso de tratamientos para litiasis cálculos renales para los dos seres, tanto varones como mujeres, es un tratamiento fabuloso. Una tecnología de punta, el mejor equipo que de este tipo existe a nivel mundial, lo tenemos en nuestro medio. Y con ello, pues evitamos de que la salida de nuestros pacientes hacia otras ciudades en busca de este tipo de tratamientos, pues le estamos ofreciendo en nuestro medio. Cirugías de próstata que anteriormente tenían que ser cirugías abiertas para sacar manualmente, ahora lo podemos hacer endoscópicamente con este equipo. Sin necesidad de que seamos sometidos a una cirugía abierta para sacar manualmente, lo podemos hacer con este equipo. A decir del gerente de Medilab, este equipo ha tenido una buena aceptación por parte de sus pacientes. Muy buena, la respuesta muy buena para que, ya digo, se está utilizando el equipo, la respuesta fabulosa. Los pacientes mismos se sienten muy contentos porque únicamente es uno exagerado dos días de hospitalización para ver la estabilización de estos pacientes, especialmente debido a la edad, porque quienes somos sometidos a este tipo de cirugías prostáticas ya tiene que ver con la edad. Pacientes ya de 70, de 80 años, incluso hasta de los 90 años que hemos tenido, una recuperación fabulosa. Asimismo, Escudero comenta que la clínica se encuentra realizando la adquisición de un nuevo equipo tecnológico que le permitirá brindar un apoyo en el proceso de recuperación luego de una cirugía en sus pacientes. A inicios de esta semana tuve la visita de un representante de la casa que nos está vendiendo, el equipo de Arcoense. Este es un equipo que nos permite dar un apoyo terapéutico para las áreas de traumatología, de neurocirugía, de gastroenterología, de cirugía vascular. Un equipo de imagen que se lo utiliza en los procesos transoperatorios. Mientras se está operando, está utilizándose este equipo para ver e imaginológicamente el procedimiento que se está haciendo. Tuve la grata visita de información que el día jueves de la próxima semana estará ya arribando a nuestras instalaciones para ser puesto en el lugar en donde va a ser utilizado en un quirófano de nuestra institución. Entramos en el periodo de capacitación, de personal y todo, si Dios quiere, estaríamos hablando ya para la última semana de este mes de abril ya a funcionar en su totalidad este equipo. Finalmente, el doctor realiza la invitación a la ciudadanía a acudir a esta casa médica en donde tienen equipos tecnológicos para la atención de su salud. Medilar se caracteriza por eso, estar al vanguardia de la tecnología médica. Hacemos los esfuerzos económicos para estar adquiriendo estos equipos de tecnología que permiten a nuestros facultativos, a nuestros colegas especialistas, tener estas herramientas, estos equipamientos, este instrumental para brindar los tratamientos adecuados. Manifestado muchas veces de que existen profesionales capacitados en nuestro medio, lo que no existe es la tecnología. Nosotros estamos haciendo estos esfuerzos para permitir que este tipo de profesionales tengan en nuestro medio estos apoyos terapéuticos para poder en nuestro medio tratar estas enfermedades y con ello pues como manifiesto que pacientes familiares tengan que salir hasta otras ciudades, Quito, Cuenca, Guayaquil, para recibir este tipo de tratamientos para sus enfermedades. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.